El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría poner en peligro el abastecimiento de agua en el oeste del país por su enfoque imprudente hacia las relaciones con México, advirtió un estudio del Centro para el Progreso Estadounidense. El CAP, un centro de orientación progresista con sede en Washington, hizo notar que los derechos del agua del río Colorado están determinados por el Tratado de 1944, que expira a finales de 2017, y que la administración de Trump debería negociar con México. El río Colorado cruza los estados de Colorado, Utah, Arizona, Nevada y California en Estados Unidos, así como Baja California y Sonora en México para desembocar en el Mar de Cortés. Actualmente, más de 35 millones de estadounidenses y 2 millones de hectáreas de riego dependen del agua potable del río Colorado, el cual se encuentra a su nivel más bajo de los últimos 100 años debido a condiciones persistentes de sequía en la región. En 2012, la administración del presidente Barack Obama anunció la llamada Minuta 319, que permitió a México mantener la porción de su dotación de agua del lago Met ubicado en el sureste de Las Vegas para su futuro uso. El CAP destacó que el acuerdo entre las autoridades estadounidenses y mexicanas resultó entonces en beneficios compartidos de dar a México un nuevo espacio de almacenamiento, al tiempo que se incrementaron los niveles del agua en el lago para evitar escasez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!